Esto surge de por ahí conocer la inquietud de conocer cómo estaban los demás colegios con respecto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La formación laboral atraviesa todo lo que es la educación especial y bueno, queríamos conocer, queríamos saber cómo estaban trabajando los demás colegios para comparar también cómo hacíamos nuestro trabajo aquí. Más que nada para sumar experiencias, para que los chicos puedan ver que hay otros colegios, qué actividades realizan y la verdad que fue un encuentro muy, pero muy lindo. Tenemos buena relación entre todos los colegios, es mucho contacto, entonces por ahí siempre surgen estos eventos que se había frenado porque, bueno, en la pandemia se frenó, después por una situación económica que como tienen que viajar y demás, hay costos, entonces se había frenado un poco estos encuentros, pero la idea era, bueno, reflotarlo, poder seguir en contacto. Hemos creado un grupo de docentes de diferentes colegios con respecto a la formación laboral para, bueno, para pasar estas inquietudes, para pasar esta información que siempre circula y que nos hace bien a todos. Fuimos al Colegio Linet de Corral de Gusto, la escuela especial y la verdad que pudimos visitar todas las instalaciones, está en el club Sporting, así que bueno, la verdad que pudimos visitarlo, los chicos pudieron disfrutar de diferentes espacios y participó también en la escuela especial de La Borde y bueno, cada uno llevó lo que hace, nosotros desde aquí pudimos hacer la producción de milanesas, que fue el almuerzo que después tuvimos al mediodía, producido por los chicos, la elaboración de las macetas, el Colegio de Labor de Almanaques y el Colegio de Corral de Gustos, productos que son para la ropa, perfumes. Así que bueno, nos mostraron cómo se hacía cada taller, los nuestros también pudieron participar y entonces estuvo una jornada donde se aprendió muchísimo. Cuando salimos de aquí, de la tráfica, estaban tímidos, estaban preocupados porque bueno, no conocían el colegio, pero es el llegar, con el solo hecho de llegar y entrar y ya se disuelve todos esos miedos y bueno, empezaron a charlar, a conocerse, a preguntarse sus nombres, enseguida se armó un partido de fútbol, el mate y bueno, eso creo que nos ayuda a nosotros que ellos se puedan desenvolver de otra manera y bueno, que se animen a hacer otras actividades. Así que bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda, se armó un bailable, de ese bailable salieron ideas para poder hacer un bailable aquí en nuestro pueblo con nuestros colegios. Así que bueno, vamos a apelar un poco a la sociedad aquí de Justián Opoz y a aquel local bailable que nos pueda abrir las puertas para poder organizar este bailable y la verdad que nos vendría muy bien. Fuimos a Corral de Gusto, lo enseñamos los chicos para hacer milanesa, para el rayado. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo la pasaste? No, no, bien, 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 por lo menos bien, lo pasamos bien. Muchos chicos que no me conocían y el último viaje que fui, el viaje ese. Me gustó, me gustó bien, me gustó el viaje ese y muy lindo aparte. ¿Qué es lo que más te gustó del viaje? Sí, conocí a las maestras nuevas allá en Corral de Gusto. Genaro, comentanos un poco sobre el último viaje que estuviste realizando con tus compañeros. ¿Cuándo fue? El jueves. ¿Y cómo la pasaste? Bien, estuvo lindo. ¿Qué actividades realizaron allí? Minanesa, hicimos pan rallado, después el huevo, lo rompé, después poné el contimento, poné la carne en el crudo de los huevos y después el pan rallado. Bueno, ¿eso le enseñaron a los compañeros de Corral de Gusto? Sí. ¿Y qué es lo que más te gustó de esta experiencia? Hacer perfume de ropa. Hacer perfume de ropa.